Nos encontramos en Corea para diversificar la oferta exportable de Costa Rica, para recibir de Corea apoyo en tecnología e innovación, y para aumentar el producto que ya tenemos vendido en estos mercados que representa a más de 70 empresas costarricenses. Hace apenas dos semanas, en el marco de la BTM, la Feria Internacional de Compradores, recibimos a ocho empresas coreanas que juntas celebraron 80 citas de negocios con diferentes empresas del sector exportador, del sector agrícola, del sector industrial, alimentos y servicios. Lo que buscamos con este encuentro es dar seguimiento, dar continuidad y entender la necesidad de apoyo que puedan tener estas empresas para fortalecer los vínculos comerciales entre Costa Rica y Corea. Costa Rica y Corea también son aliados en materia de desmilitarización, desnuclearización y desarme. Somos aliados en la defensa de los derechos humanos y también en materia de cambio climático. Este es un país que se preocupa mucho por esos temas. Obviamente hay otros que tienen que ver con educación, por ejemplo, digitalización, innovación tecnológica. Pero también en materia política y diplomática nos damos la mano en la lucha por un mundo unido por la paz. Gracias. 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 Gracias.